El cerezo de Chetumal es un hervidero por tantos reos que están dentro y por el tema del autogobierno, donde la reinserción es un cuento chino, pues no existe tal en los internos, señalaron diputados del Congreso de Quintana Roo. La diputada Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso, consideró que es momento de pensar en la edificación de una cárcel con mayor capacidad y sobre todo mayor seguridad para los policías y también para los familiares de los internos. Yo creo que nos hace falta más, hacerlo más grande el cerezo, para que no tengamos tanto problema de interno, porque sí he escuchado, no me ha tocado ir efectivamente a verificar esos temas. Realmente ya no vemos esa parte de que debe ser el cerezo, centro de readaptación social. Por su parte, el diputado local Jesús Setina Tejero, que preside la Comisión de Segura Pública, dijo que los grupos al interior de las cárceles son los que prácticamente mandan con aquello de sus intereses personales. Vemos que al interior de los mismos siempre hay grupos, siempre hay intereses. Es un tema que se da en todo nuestro país, en los centros de reclusión. Ningún movimiento de ese tipo debe de pasar a más y no deben de ocurrir estas cosas en nuestros centros penitenciarios hoy por la madrugada en el cerezo de Chetumal hubo el traslado del líder del autogobierno apodado El Diablo, junto con 38 reos. Esto generó un intento de motín que terminó con siete policías lesionados, uno de estos de gravedad ya que se presume recibió un disparo de balas de goma de uno de sus compañeros durante la refriega y la manifestación posterior de familiares de los reclusos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.